No hay condiciones sanitarias para presos comunes y políticos en el sistema penitenciario Jorge Navarro, frente al contagio del COVID-19, afirma el excarcelado Rodrigo Espinosa, que permaneció detenido en la Galería 300 de ese penal durante 11 meses. Con mi experiencia, la que estuve yo en la 300, en la máxima seguridad, sé que no hay unas condiciones bastante óptimas para los encarcelados, para las personas que están actualmente en la celda, ahí todas las medidas de prevención las tendrían que tomar ellos mismos, pues porque en la celda es nuestro espacio, entonces es un lugar donde nosotros mismos debemos mantenerla limpia, ya sea. El problema viene siendo que por lo menos en máxima seguridad las autoridades no te permiten muchas veces el acceso a los jabones o mucho menos al alcohol, es algo prohibido ahí. O lo que es el ácido, el cloro y otras cosas como desinfectante para mantener limpia la celda, son cosas que las autoridades del sistema penitenciario no te permiten y solo son con permisos especiales. Y lo complicado de eso es que hasta tardan meses en que te lo dejen pasar y solo es una parte lo que te pueden pasar como un cuarto de bolsa a veces. Asimismo, Espinosa agrega que en las galerías comunitarias están recluidos más de 20 personas, lo que los pone en mayor riesgo. En lo que podrían ser las galerías comunitarias hay un mayor riesgo, porque a veces en una celda pequeña se mantienen hasta 23 personas y es bastante riesgoso eso. En lo que respectaría en la 300 hay una, podría decirse que es mínimo la probabilidad de contagio, porque en la celda se mantienen solo dos personas o incluso una está sola y no hay mucho que digamos que no salen mucho de la celda las personas. Normalmente siempre están en aislamiento las personas en la 300. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.